Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una carita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café en el campo, reinar un alto cerro de trigo y mafuey, bajar por la colina de arroz graneado y continuar al arado por tu querer. Oh, 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 ojalá el otoño en vez de hojas secas, quita mi cosecha, quita y sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Oh, 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 oh ¡Gracias!